No tenemos amigos, Pepiño, que está también siempre de ese trío Calavera, Pepiño, Bono y señor Monatinos. Tenemos ya a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, encantado de estar con todos vosotros, con tanto luchador por la libertad. Don Sergi, ¿qué opina usted de que, bueno, primero le voy a hacer la pregunta de millón, 36 días ocultando a Pedro Sánchez que su mujer está imputada. Eso quiere decir que nuestra salud democrática es muy pobre, ¿no? Lo que indica es que el enamorado no estaba tan enamorado y que me imagino lo que estaba haciendo era preparar su defensa. Porque si no, esto es lo que demuestra, que no se ha engañado a todos. Por tanto, sí, tú lo has dicho, usted lo ha dicho, si España tuviera una salud democrática fuerte tendría que dimitir, pero obviamente no lo va a hacer porque mientras esté aliado con lo peor de España va a poder aguantar en la Moncloa. Una cosa importante es que hoy hasta hoy ha pedido directamente las cuentas bancarias de Begoña Gómez dentro y fuera de España. ¿Esas cuentas bancarias pueden ser determinantes o presuntamente, como decía el señor Negri, ese dinero ya se ha lavado en otros lugares? Bueno, Javier es una persona que sabe mucho, con lo cual yo no voy a ser yo quien le enmiende la plana, más bien al contrario. O sea, yo sí que creo que posiblemente, si al final hay algo ahí, por supuesto que no habrá un duro en esas cuentas. Por supuesto que no habrá un duro, porque a ver, me imagino que cuando alguien presuntamente hace algo indebido ya es lo suficientemente inteligente como para ir dos pasos por delante. Por lo tanto, me parece muy bien que hazte oír y haga esta acción. Está muy bien que la sociedad civil se implique y pide explicaciones, por lo tanto, todo mi apoyo. Pero yo creo que realmente el resultado práctico va a ser muy, muy escaso, porque si hubiera algo no va a estar ahí. Ya una última pregunta. Después de ver a Pedro Sánchez, pues más que hablar o decir, podemos decir casi que rebuznaba en el Parlamento Español diciendo que si el fango, que si la ultraderecha, que si la ultraderecha, que si el fango y los bulos. ¿Usted qué pensaba cuando oía eso? O sea, hoy por la mañana se levanta, pone la radio, la televisión y escucha a Sánchez decir, utilizar ese lenguaje obsceno, un lenguaje que es una auténtica violación a la verdad. Estamos hablando contigo, con Javier. Es que vosotros habéis padecido tanto las acciones, digamos, de presión y de intentar destrozar el buen nombre por parte del Sánchez y sus aliados. Vosotros que estáis ahí, que realmente lo habéis sufrido cada día y que cada día tenéis que aguantarlo. ¿Cómo podéis decir? Pues bueno, ¿qué vais a pensar? Pues que el fango es él, el fango es Sánchez. Fango es no contestar las preguntas. Fango es que está ahí Pachi López y no quiera contestar según qué medios, porque no le da la gana, lo que padecéis cada día. Los medios que en Madrid dais la cara y defendéis la unidad nacional y defendéis nuestros derechos. Por lo tanto, pues claro que es un personaje siniestro. Y yo, pues felicito Javier, te felicito a ti. Espero que tanto EDA, como Informa, como Instituto Televisión siga con su lucha, porque nos hacéis mucha falta. Pues don Sergi Fidalgo, un fuerte abrazo. Y el catalán también. Bueno, pero bueno. Que no falte, que no falte. Que no falte. Pues muchas gracias y seguiremos y lo conseguiremos. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho.